Muy buenos días, mire, vámonos, continuamos con temas en materia de seguridad, ya le informábamos sobre estas masacres que se han registrado durante los primeros meses del año en nuestro país, principalmente Jalisco, Guanajuato, hablábamos una de Veracruz, pero ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo en nuestro país? Vamos a platicar con los especialistas, con los expertos en materia de seguridad, y para eso me da muchísimo gusto saludar esta mañana y darle la bienvenida al maestro Fabián Gómez, él es maestro en seguridad pública, Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Jimena, muy buenos días, me encuentro muy bien, ¿cómo están ustedes? Saludos a todos. También muy bien, gracias. Oye, Fabián, me gustaría de entrada preguntarte ¿a quién le toca este tema en materia de seguridad en cuanto a los multihomicidios, a las masacres? Te lo pregunto porque hemos visto en repetidas ocasiones, veíamos hace poco al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que le echaba la bolita a la federación, hemos visto en otras ocasiones, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, también, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, también dice que es un tema de la federación, y la federación pues dice que estarán ayudando, que estarán apoyando. ¿A quién le toca poner orden en este tema en nuestro país? Fabián. Mira, Jimena, la seguridad comienza por ser una materia concurrente. Constitucionalmente, la materia de la seguridad es responsabilidad de todos. Sin embargo, hay un gran problema. Cuando algo es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Lo más fácil, ese lo diría el tema, lo más fácil es medir la responsabilidad en seguridad en razón de la violencia generada. Cuando hay mayor violencia o cuando hay mayor crueldad en los delitos cometidos, bueno, pues seguramente fue delincuente organizada, entonces le toca a la federación. Cuando los delincuentes son de menor perfil, no, pues le toca al municipio. Si es un perfil mediano, le toca al Estado. Ese es el problema, que estamos midiendo responsabilidades conforme al nivel de violencia que presentan los delitos cometidos. Es un grave error. Aquí le toca a todos los niveles de gobierno. La responsabilidad es de los tres órdenes de gobierno. Y cada uno, cada una de las entidades, tiene que tener su propia estrategia. Hay un grave error, Jimena. La política pública en materia de seguridad se diseña desde la capital. La política nacional, la política federal, se diseña desde la capital. Y ese es un grave error. México no puede tener una sola estrategia en seguridad nacional o una sola estrategia en seguridad pública federal. México tiene que tener 32 estrategias de seguridad locales y tantas estrategias de seguridad municipales tenga el número de municipios. Es decir, la solución es individualizada porque México corre a distintos ritmos. México presenta distinto tipo de incidencia. No es lo mismo la delincuencia organizada operando en una región del Pacífico como se opera con un arraigo que tienen estados como Sinaloa, como Jalisco, que históricamente son cuna de delincuencia organizada. Lamentablemente, esa es la forma en que se visualiza estas dos entidades. Y no es por otra cosa, sino porque los líderes o los narcotráficos más relevantes que ha tenido este país, no decirles importantes, no lo son, pero los narcotraficantes más relevantes que ha tenido este país emanan tanto de Jalisco como de Sinaloa. Por eso tiene que ser un trato distinto para enfrentar a la delincuencia en esas regiones, como lo es en la Ciudad de México, que hoy tenemos un cártel o un grupo delictivo organizado emergente, como es la Unión de Tepito, intromisión del cártel de Sinaloa, intromisión del cártel de Jalisco. Esa es la obligación del por qué la Federación no puede tener una sola estrategia nacional o una sola estrategia federal, sino 32 estrategias distintas y hechas a la medida para combatir la inseguridad. Ahora, tampoco es válido que alcaldes y gobernadores excluyan su responsabilidad y le atribuyan toda la responsabilidad al presidente de la República. No es la estrategia adecuada. No puede solamente decir, oye, bueno, pues es que la Federación no me apoya. Sin embargo, bien decía una compañera que está en el tema, la prueba de fuego para saber qué tanta validez tiene el discurso político en cuanto al apoyo a la seguridad pública se ve en el presupuesto. Si tú no eres un gobernador que fortalece a tu policía estatal o no eres un gobernador que fortalece a sus municipios o no eres un alcalde que fortalezca a su policía local, no tienes legitimidad para reclamar la falta de participación de la Federación. Si los gobernadores no atienden tampoco el tema en sus estados, no pueden solamente decir es que estamos rebasados. ¿Rebasados en qué? En cuestión de arma, estado de fuerza, difícilmente lo vas a visualizar de esa manera. Es de verdad. La delincuencia organizada sí tiene armamento de alto calibre, pero también lo tienen los estados, también lo tiene la Federación. Y si vemos este tipo de masacres que has nombrado y que ha venido sucediendo, pues a final de cuentas son homicidios. Son homicidios y cuando hay un homicidio de más de dos o tres personas, la más sencilla es decir, estaban involucrados en delincuencia organizada. Los trabajadores de la construcción que fueron asesinados en Jalisco no ha sido acreditado pues que su participación haya estado en delincuencia organizada o en algún grupo delictivo. Incluso ha generado indignación en la gente de la comunidad a la cual representaban. Fabián, coincido totalmente contigo. Se necesitan estrategias a la medida porque cada estado tiene sus situaciones, tiene su problemática, tiene sus índices delictivos. Y hemos visto que, pues lamentablemente, no se ha sabido o no se han desarrollado estas estrategias ni se ha dado esta coordinación de los estados con la federación. ¿De qué manera los cárteles, la delincuencia organizada han capitalizado esta falta de estrategia, esta falta de coordinación y han aprovechado para irse metiendo en diferentes estados de nuestro país? Mira, tradicionalmente lo que se presenta como estrategia es el despliegue. Tenemos que entender, por favor, que lo entiendas si nos está viendo algún tomador de decisiones en materia de seguridad, si nos está viendo alguna autoridad en la materia. El despliegue en sí no constituye una estrategia. El despliegue de elementos no es una estrategia en materia de seguridad. De nada sirve desplegar elementos, de nada sirve llevar a la tropa o a la Guardia Nacional o a cualquier corporación a un territorio ajeno, desplegarlo y creer que con eso ya estás presentando una estrategia en materia de seguridad. La estrategia debe ser integral porque el gran, el gran reto del despliegue no es el despliegue en sí, sino el repliegue. Porque a la hora que retiras a los elementos la institucionalización, es decir, la permanencia de las instituciones y de la estabilidad que ha generado ese despliegue es responsabilidad de las autoridades locales. ¿Qué pasa? Cuando llegan elementos federales a alguna entidad o alguna comunidad o algún municipio, pues puede ser que sí afectan, sí incidan en los delitos, que sí incidan en la comunidad, en los generadores de violencia. Pero a la hora que los repliegas, es decir, a la hora que los retiras, ¿qué pasa? La misma policía abandonada estatal o la misma policía corrupta municipal o estatal o de cualquier orden se queda ahí sin ser atendida. Entonces, ¿qué pasa? Vuelves a un círculo vicioso en el que, ok, si no está aquí la federación, pues otra vez comienza la corrupción y comienza la corrupción y comienza la corrupción. De esta forma, los grupos delictivos organizados han aprovechado para... han tomado estos huecos o estos espacios institucionales que deja el Estado y hablando del Estado en su máxima composición, en territorio, población, gobierno, hablando del Estado mexicano. Cuando el Estado mexicano dejó de cubrir aspectos sociales, llámese la cobertura social de la alimentación, llámese la generación de empleos, la construcción de carreteras, de escuelas, lo tomó la delincuencia organizada. Tenemos el antecedente de la entrevista de 2010 de mayo Zambada con Julio Scherer, donde el capo, el capo, el capo Ismael Zambada nos decía y nos sentenció, esta guerra está perdida. ¿Por qué? Porque los espacios y los huecos que ha dejado el Estado mexicano lo hemos sabido aprovechar. Y date cuenta tú, Jimena, cómo en este año pandémico, bueno, que ya se convirtieron en dos o en año y medio y no sé cuánto vaya a durar, pero has visto a grupos delictivos organizados como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa entregar despensas con su publicidad. Ya seguir parámetros, seguir conductas como las que tiene el Estado. Te enteraste del hospital que construyó el Mencho para atender su padecimiento, pero que también atendía a la gente de la comunidad. Un hospital especializado en plena serranía del Estado de Jalisco. Tenemos cobertura social de los grupos delictivos organizados. Entonces ya no es que tanto aprovechen ellos las deficiencias del Estado, sino que tanto están creciendo sin considerar ya siquiera al Estado mexicano. Estamos viviendo un Estado paralelo, donde muchas veces en las comunidades la gente prefiere asistir a la justicia que ofrecen los delincuentes que a la justicia institucional que ofrece el Estado mexicano. Por la prontitud, por la velocidad, por la eficacia. ¿Por qué? Porque si voy yo y le digo al lugar teniente o al responsable del grupo directivo regional, oye, me robaron mi ganado, pues este tipo va y lo cuelga de un puente y dice a todos los delincuentes que vengan a robar ganado aquí, pues se les va a pasar lo mismo y ya no lo hacen. Porque si van y denuncian al Ministerio Público, de entrada, bueno, vemos la lentitud en la investigación, vemos la lentitud en la acción, vemos la lentitud en la reacción y sobre todo pues en la impartición de justicia. ¿Estamos rebasados? Sí, estamos rebasados. No es que hayan aprovechado huecos, están generando un estado paralelo y el enemigo está creciendo. Fabián, muchísimas gracias. Y así es, en la medida en que no se realicen, se lleven a cabo estrategias integrales en materia económica, en materia social, en materia jurídica, pues esto continuará como lo estamos viendo actualmente. Muchas gracias. Fabián Gómez, maestro en Seguridad Pública. Jimena, acuérdate mucho, un saludo para todos y que tengan un muy bonito día, buen inicio de marzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!